¡Suscríbete al canal! No dije si era necesidad tuya, digo si no hay una necesidad de ponerle el nombre a las cosas. Dije en un primer momento de la mujer ahora, pero del hombre siempre ha sido Juan López y asociados. ¿Qué? ¿Albert? No, yo sería, yo digo Álvaro Martín Teruel Laspeur, ponele ahora cuando me preguntan cómo me llamo. ¿Con ese nombre tu papá te quería? ¿O por eso fue el tema que le rompiste la costilla por ese nombre? No, 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 no fue por eso exactamente. ¿Te rompí la costilla o no? Sí, pero no por ese nombre. ¿Por qué fue? ¿No me cuentan la anécdota? A ver qué te cuente. Que te rompió la costilla. Ah, yo decía del doble apellido. Ah. Porque él tiene una, ya ves, tiene una baja de línea Laspeurana. Claro. Ah, la introduje ahí el apellido de mi madre, entonces ya la puse acá en la mesa, ¿viste? Claro. Es que el amor siempre está. Más allá de la relación de papá con hijo, yo creo que el amor es como... Y sí, bueno, mi vieja es parte, o sea, yo no puedo estar acá sin ella. Bueno, obvio. Y creo que también él en mi relación debe ver un montón de esas cosas, ¿no? De lo que tengo de mi mamá, de sus formas, de mi ascendencia por aquel lado también, entonces... ¿Y de tu papá qué tenés? Y no, de mi viejo tengo la música, el oído, el arte. Todas las virtudes. Todas las virtudes. ¿Viste que siempre cuando se mandan alguna macana, igualito a la madre, o la madre dice igualito al padre, y cuando figuran, igualito al padre. Pero es verdad, yo tengo la referencia de que un día Mario se hizo, ¿viste? Esa cosa que los hijos siempre le reclamamos a los padres, le decimos, no está nunca, ¿viste? Y que vos te sentaste frente a todos tus hijos y le dijiste, ustedes sienten que yo no les doy tiempo, que ustedes deberían, o sea, ustedes se sienten que les estoy faltando, o sea, que ibas de gira en gira. Y que el único que se levantó y dijo, sí papá, yo prefiero que dejes de cantar, fue Álvaro. Él fue el único, sí, sí. No, no era tanto de que... Ah, eso pasa. Entonces, el planteo mío ha sido en un momento dado, cuando he visto que era muchísima la banca ya de la negra con los chicos. Entonces tiré así en la mesa, este... Che, ¿cómo seguimos? Porque yo, si tengo que dejar el grupo y tengo que venirme a laburar, que después digo también mentiras. O sea, mi respuesta fue también de alguna. Claro, tiré, tiré, tiré ahí a ver qué pasa. Hiciste que dormía en un cancho, digamos. Claro, y no, todos me dijeron que... Tienen que ser un padre presente, fueron tus palabras. Hasta Lautaro, que era chiquitito, chiquitito, me ha dicho, no, no, yo quiero que vos sigas cantando. La Jime fue la primera que ha dicho, yo quiero que sigas cantando, yo estoy orgullosa que esto que lo otro. Y la negra me dijo, anda, canta, porque yo no he nacido para ser mujer de con nadie. Y ya has comenzado a meterle pata con esto y dale. Hay cada vez la quiero más hacer. Y el chiquito, el Álvarito, le ha dicho, no, yo no quiero que vos sigas cantando porque vos, este, un montón de veces que, un montón de veces que yo he querido que vos, que necesitaba que estés, no estaba. Entonces, cosa que es verdad. Malísimo también, malísimo. Sí, sí, cosa que, cosa que, cosa que, sí, cosa que es verdad y que, obviamente, estoy seguro de que todos los artistas, sobre todo lo que somos pata y perro y que necesitamos, ¿no?, de salir a cantar. Porque, porque está adentro de la misión, pues, salir a cantar. Un cantor que no quiera salir, que no quiera, no existe. Sí, claro. Ah, sí. Sabés que a mí me queda de esa parte o al menos de esa época. Y ahora que ando también mucho de gira, me da lo lindo que es volver. O sea, o sea, ese reencuentro, ese regreso es mundial y, no sé, y como por ponerle en ese momento, me acuerdo de esas, de esas vueltas, ¿viste?, de esas, que él se iba lejos, o sea, se iba mucho tiempo y como que volvía y había toda esa congoja ahí en la casa, en la casa porque él vuelva y me parece que era un poco referencia a eso. Y es, y es un poco, bueno, te arrepentí un poco, este es tu momento de decirle, no, no, pa, qué bien que hiciste. No, ve que menos mal que seguiste, no, no. Mirá, no, no. Salvadera. Sí, total. De ahí que me desdigo en lo que digo. Sí, pero me dijeron que sos el más moquero de todos los hermanos, que sí, sí. Mario tiene que elegir así al hijo que siempre le compran zapatillas todas, a las dos horas la rompía el señor. Sí, 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 sí puede ser. Sí. Los juguetes. Los juguetes no me duelen nada, las zapas se me rompían rápido, se me sigue, pierdo las cosas, hay un catrasquismo detrás mío, sí, que me persigue. Y aún así, y aún así lo tiene el grupo. No, pero es que en el, ya en el cuarteto, ya el que se olvida las cosas, las pierde, las pierde, ya nadie se hace cargo. Pero ustedes son muy cómplices, ¿o no? Sí. ¿Vos le compraste el iPhone? Sí, 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 sí. ¿Vos querías hablar con qué era? Con Toki. ¿Wokie Toki? ¿Cómo le dije yo? ¿Wokie Toki? No, pero vos lo dijiste así. Toki, Toki, Wokie. Vos querías hablar con Toki, Wokie. No, tendrías que haberlo visto hace dos meses, comenzó a usar WhatsApp. Papá de Dios, no sabés qué. Pero ¿cómo decidiría a tu viejo a usar WhatsApp? Pero sí sabe, parece que lo tenía innato, digamos, ¿me entendés? No. Era un gran WhatsAppiador, te mandaba unos audios impresionantes, estabas conectado con todo el mundo. Sí, pero era porque estábamos de gira, estábamos lejos y a ver, no vamos a negar de que es una herramienta maravillosa. Sí, pero ese queja, hay un videíto que tu hijo dice, sáquenle el teléfono. Sí, sí, pero eso es porque estaba trabajando. Eso es porque de allá estaba mandando... Haciendo cobertura. Claro. Ah, haciendo cobertura. Era la cobertura de Escuche Salta, era por eso y para el grupo de la familia. Y después ya me han comenzado a mandar a los changos, me entran a mandar videos, fotos. Entonces, toda la mañana comienzo a eliminarlos, a bloquearlos. Claro. Y hay algunos insistentes, ¿no? El cuervo Villalba ese sigue mandando fotos y encima manda fotos de mujeres en bikini. Pero yo no sé, capaz que está vendiendo. ¿Capaz que te vende bikini? Claro, porque digo, qué raro que otro viejo como yo vemos, mira en bolas, pero este me manda a mujeres en bikini. Ya lo he eliminado y vuelve a aparecer, estoy bloqueando mal.